Muere Kobe Bryant a los 41 años, así es, el ex basquetbolista muere en un accidente de helicóptero este domingo. Kobe viajaba con tres personas cuando se produjo el choque, el helicóptero al momento que hubo el impacto se incendió y nadie sobrevivió. Bueno, hay que destacar los logros de Kobe, que tuvo varios reconocimientos ya que fue de los mejores de todos los tiempos. Logró cinco anillos de campeón de la NBA, jugador símbolo de los Lakers y varios reconocimientos se retiró hace dos años y una gran pérdida para el mundo del deporte. Una tristeza que haya fallecido este exjugador y símbolo del baloncesto en cuestión de que era de los mejores. Gran legado para los jóvenes como motivación a querer ser como él. Tristeza y luto deportivo. Gracias. Gracias.